En el contexto del programa de Cultura Natural y en vinculación con el Parque La Giganta, lo que hicimos el día de hoy fue llevar a un grupo de escolares de la Comuna de La Granja a conocer el Parque La Giganta, luego de ellos haber visto la exhibición temporal que se inauguró acá en el museo hace un par de semanas. La experiencia quiso relevar la importancia de conectarnos con nuestro entorno, con nuestros paisajes nativos y con la naturaleza, saliendo un poco de Santiago y llevando a estos escolares a vivir una experiencia al aire libre y poner sus sentidos atentos para experimentar lo que es estar en un paisaje semiárido de la zona centro de Chile. Bueno, soy Corina, apoderada de la Escuela Casa Azul y me parece en estas instancias súper necesarias como para establecer estos lazos como colegios, naturaleza, colegios, diversos parques, escuelas, diversas, o sea, la diversidad geografía que tiene Chile. Entonces me parece ultra necesario y agradecida también de esta posibilidad, de acompañar a los chiquillos y a las chiquillas a venir acá a este parque. Creo que en estos tiempos urge que la educación ambiental esté como parte de los currículums de las escuelas, para proteger lo que nos queda de planeta y porque las nuevas generaciones, sabéis que son súper interesadas también, así que yo soy súper entretenido en esta salida. Así que eso, gracias, gracias por la posibilidad de estos paseos. Gracias. 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 Gracias.